Tras un intenso debate y con la propuesta del astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi ante la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Praga, el 24 de agosto de 2006 se decidió por unanimidad reclasificar a Plutón como planeta enano. La definición de planeta establecida en 2006 determina tres condiciones. Una es que el objeto debe estar en órbita del Sol, la segunda que debe ser lo bastante masivo para ser rodeado por su propia gravedad y la tercera debe mantener despejada la vecindad de su órbita. Aquí es donde Plutón falla ya que tiene sólo 0.07 veces la masa de los otros objetos que aparecen en su órbita. Para que te des una idea de lo que esto significa en el caso de la Tierra es 1.7 millones de veces superior al resto de la masa en su órbita. Hasta el momento se conocen tres planetas enanos en nuestro sistema solar Plutón, Eris y Ceres.